Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Cina y por si no me conocen y el día de hoy les traigo un video de compras tengo ya aproximadamente como dos meses que no hago un video de compras y esto es porque yo espero tener como bastante cosas para mostrarles y no hacer como un video solo por un producto que compré en el mes y bueno, voy a empezar por las cosas que no fueron compras y fue que Balmy el mes pasado hizo un concurso de maquillador Balmy y quedé seleccionada, fui a sus oficinas y me regalaron esta bolsita con productos uno de sus primeros productos, déjame colocar aquí la bolsita fue esta loción hidratante de aquí, dice que es una loción meal, hidratante me gusta, me encanta el olor porque huele al exfoliante de Balmy que a mí me encanta huele muy rico y se absorbe bastante rápido también en la bolsita me dieron este neceser de aquí yo no suelo utilizar neceser pero me gusta que huele a plástico no sé, me recuerda como a las cosas de niña, no sé, todos los 80 en los 80, Dios, me estoy poniendo más años de los que tengo en los 90 todo era de plástico y todo olía así, a plástico y bueno, en este neceser hay esta crema de aquí que es para los talones que es crema para talones agrietados, huele muy rico y esto me cayó de lujo porque yo hace, antes de que me regalaran esto le estaba diciendo a mi novio a Michael que tenía como los pies un poco resecos me estaba sintiendo vieja porque uno cuando es joven no le pasan esas cosas entonces siento que mis talones se están agrietando y me recuerdo que mi mamá siempre usaba crema para los talones y yo así como que, yo tengo mis pies perfectos pero bueno, ahora necesito crema para los talones y me gusta, no se absorbe, se queda así como un pegote y me imagino que tiene que ser así, no sé, yo me pongo unas medias me pongo la crema, me pongo unas medias para después poder caminar y andar por la casa está este lip care de cereza que no lo he abierto porque tengo varios entonces no lo quiero abrir todavía estos son súper básicos, yo casi nunca los uso prefiero el de EOS porque sabe rico estos huelen rico pero no saben a nada también vino esta crema removedora de cutículas que yo tenía desde hace tiempo viéndola en los farmacos y las quería comprar pero no sé por qué no me llamaba la atención a mí me gusta retirarme las cutículas de los pies las de las manos no lo hago porque cuando lo voy a hacer con la otra mano me vuelvo pero me gusta bastante, el problema es que tienes que tener como las manos remojadas quitártelas y volvértelas a remojar algo así, no me acuerdo pero pensé que nada más te la echabas y ya después no tienes que tener como remojados los pies o las manos pero es que nunca había usado una de ellas y este esmalte de uñas que es el Aceituna Chic 200 que es de color como aceituna se lo daré a mi mamá porque estos colores tan oscuros a mí no me gustan yo soy más de colores pasteles y de colores vivos y si me pongo algo oscuro sería como un vino trinto pero este color no me gusta me dieron esta máscara de pestañas yo soy fan de las máscaras de pestañas de Balmy todas me van muy bien esta es la efecto extensión y es la que tengo aplicada hoy en mis pestañas y este dúo de sombras que esto me vino genial no tienen idea de lo genial que me vino es el colección 03 Pradera y es esta verde es la musgo y esta es la crema yo amo esta sombra que es la crema de hecho la tengo toda se me rompió como dos veces la volví a sellar o sea estaba en esta crítica ya se estaba acabando y todo y me va muy bien esta es la que no sé y me va muy bien porque tengo otra nueva y esta yo la utilizo para iluminar el rostro para todas, todas partes de mi cara me coloco esta de aquí y este musgo está muy lindo también y es súper, súper pigmentado y esto es de maquillaje lo compré en Parma todo de Santa Eduviges son estos delineadores de Monref yo necesitaba delineadores líquidos porque nada más tenía uno en gel y no, o sea tenía mucho tiempo que se me acabó este mismo creo que usaba, no me acuerdo ya y necesitaba uno líquido porque el líquido es muchísimo más fácil para mí no lo conseguí en ningún lado y de casualidad pasé un domingo y estaba estos me costaron ciento aquí está el precio y todo ciento doce bolívares cada uno esto fue hace menos de un mes que lo compré y la semana pasada en el Farmatodo de las Mercedes encontré estos mismos delineadores entre ciento y algo quien dice que hay impresión aquí y por último para cerrar maquillaje compré estas pestañas postizas que son de Amazing Lash no se las puedo mostrar porque las tengo puestas ahorita me han gustado muchísimo, muchísimo me costaron seiscientos y algo y las compré en las farmacias Kent estas las utilicé para mi graduación y de repente hoy me estaba arreglando y yo, ay me las voy a volver a poner son preciosas, me gustan mucho y me gustan que el huesito de la pestaña es súper ligero, transparente y no es así como pesado y con motivo de mi graduación quería comprar muchos accesorios para lucir bonito ese día así que no dudé en ir a Baloo yo amo Baloo, es una tienda de accesorios aquí de Venezuela y compré varias, varias cositas que utilicé el día de mi graduación por cierto, esta bolsa está espectacular está todo carísimo pero por lo menos la bolsa es linda déjame sacar es que es una bolsa muy gigante para lo que compré lo primero que compré fue este set de 3 zarcillos y yo no uso zarcillos porque soy alérgica de ellos pero ese día quería colocarme algo sutil y me coloqué estas alitas venían como unos puntitos de puntitos unos símbolos de la paz y estas alitas que fue las que me coloqué y me costó 889 bolívares también compré ah, sí, esto es de acá este, estos anillos se me caen que dicen Kiss Me son dos yo me los puse en el mismo dedo porque me entraban en el mismo dedo yo creo que era que se colocaban así o así no sé pero aquí ya no me entran me entraban en este dedo y estos me costaron 889 también me va a caer porque me gustan son bonitos y por último sí, por último este anillo de aquí que tiene forma de corazocito este me queda un poquito grande pero no importa es bello es espectacular y este costó ¿cuánto costó? 1099 bolívares claro sí y bueno en Balloon encontré todo lo que quería así que también pasé por esas tiendas que venden mi sugería súper súper económica en Sabana Grande esto queda en Plaza Venezuela y se llama Paquita Pachita algo así no me acuerdo queda cerca del Pima que queda en una esquina y me compré estos zarcillos de aquí que los utilicé para mi firma de graduación porque no quería llevar collar me quería poner unos zarcillos bastante llamativos y estos me costaron 200 bolívares y están súper chéveres me sentí muy extraña con tantos zarcillos y esto de aquí que fue lo que me coloqué el día de mi graduación fueron dos collares venían tres porque viene este collar que era súper de los 90 Michael no se acuerda que estos se usaban en los 90 yo sí me acuerdo que se usaban y eran horribles y siguen siendo horribles en esta época no sé por qué viene este set de tres y esto es tan lindo tan delicado y viene esta cosa así como yo no me lo voy a poner bueno por ahora no tal vez me da lo que y me lo pongo esto lo compré en el centro de Caracas en la avenida Burdaneta hay un edificio que se llama Protexto Protexto algo así y lo compré ahí esto costó 1200 bolívares entré aquí compré esta cartera y yo quería tener un clutch una cartera para poder agarrarla así el día que tuve mi firma que fue que me coloqué este vestido yo quería dar un look totalmente negro estaba yo de funeral y encontré esta de aquí que me gustó muchísimo es la abres tiene un bolsillo dos bolsillos y tiene una cadenita la cual tengo que cortar porque si me coloco esta cadenita como así me queda como abajo del pompis la carterita y es como muy abajo tengo que ver como corto esta esta cadena esta cartera costó 2300 creo lo compré en el trackie de el gigante el de la casa nova que es súper súper gigante que es casi que más grande que el centro comercial que tiene al lado y también compré esta camisa de acá no por mi grabación pero esta camisa que no le he quitado ni la etiqueta costó 1000 bolívares es una camisa morada que a mi me encanta me había gustado en anaranjado pero mi abuela se compró la anaranjada y ella no quería tener el mismo color de camisa que yo y Michael dice que es horrible pero a mi me gusta el problema es que la tengo que arreglar porque a pesar de que es ese me queda gigante tengo que ponerla para mi y también entré aquí y compré esta de aquí que me gustó también bastante y también me queda grande pero tengo que arreglarla o bueno mi mamá tiene que arreglarla costó 720 bolívares y es demasiado chévere para esta época bueno esta época no en Venezuela siempre en Venezuela siempre hace calor pero bueno ahorita está haciendo mucho calor y va genial aparte que es súper hippie y me gusta bastante y muchas me preguntaron por las fotos que subí de mi graduación que vestido tenía si lo había comprado online si me lo había hecho mi mamá y obviamente me lo hizo mi mamá yo no he comprado ropa online de hecho me da como miedo porque como tengo el cuerpo tan chiquitico me da miedo que las cosas no me sirvan o que sea de mala calidad y bueno yo me mandé me mandé a hacer mi mamá me hizo este vestido que lo vieron en miles 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 de fotos quise hacer un vestido largo muchas me dijeron cuidado porque si hace el calor en donde tú vas a estar igual tú tienes una batola la toga esa entonces era como que yo quería un vestido largo porque casi todos mis vestidos son cortos y quería este vestido con un escote súper pronunciado en estilo así como griego una amiga me dijo que me parecía a las musas de Hércules pero este color no me terminó de convencer nunca yo no lo quería de este color lo quería lila pero nunca encontré la tela lila y mi mamá tenía esta tela por ahí rezagada y bueno me hubiera gustado más lila pero bueno está bonito en color coral y también mi mamá me hizo esta braga de aquí aquí en Venezuela se le dice braga a esto que es como una camisa hay un pantalón pegados en otros lados el LLC le dice jumpsuit y nunca había tenido uno pero este lo tengo para trabajar y me encanta es súper súper cómodo es súper fresco y todas estas cosas que yo mando a hacer las busco en Pinterest Pinterest es como lo máximo y por último de Robert es este vestido que tengo colocado ahorita que me lo van a ver ahorita cuando me pare lo utilicé el día de mi firma y lo quería negro porque quería como un vestido básico negro que uno se puede combinar con un montón de cosas y bueno yo no tenía uno y quise aprovechar de que mi mamá me tenía que hacer algún vestido hacer algo como clásico y ya por último esto creo que fue la súper súper ganga de estos meses que no compré nada yo estaba buscando unos zapatos unos tacones pero tengo que ser realista yo no puedo caminar con unos tacones así porque primero me veo ridícula y segundo no puedo me puedo ir de boca puedo morir en el intento y las calles de Caracas menos que están para caminar con esos tacones entonces conseguir zapatos bajitos fue lo peor o sea unos tacones decentes unos 8 o 7 centímetros horrible casi no se encuentran y los que se encuentran están súper caros costaron como bueno estos no me costaron eso pero todos estaban oscilando entre 8 mil y 10 mil bolívares entonces me dije como que no como voy a gastarme yo 10 mil bolívares en unos zapatos pero bueno estaba caminando por unas zapaterías y era una zapatería chiquitica chiquitica en el centro en serio chiquitica de esas nublas que tú dices que venden pura calzado viejo calzado feo y encontré estos de aquí compré de hecho dos se llama la marca Benami Benami y a mí no me gustan mucho los estiletos pero estos estaban tan baratos que dije que eran bellos son estos estiletos de aquí con la puntita plateada no me convencieron mucho así de como que bueno no son los amores de mi vida pero adivinen cuánto me costaron o sea esto fue demasiado hora me costaron 700 700 no 600 bolívares cada uno estos de aquí que son como el cuerito y estos de acá que eran el color que estaba buscando unos zapatos nude como en gamusita súper súper económicos 600 bolívares cada uno o sea yo en serio le dije a la chamba como mil veces como que en serio ese es el precio no me estás odiando estuvieron súper chéveres me gasté más en accesorios que en zapatos que loco y bueno chicas este fue todo el video espero que les gustara por favor si te gustó este video dale dedito arriba compártelo por todas tus redes sociales no se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho aquí hay varios botoncitos que dicen suscribirse y por supuesto coméntame aquí abajo qué compras hiciste este mes y cuál fue esa ganga del mes yo te mando un beso más gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video chao llevé 15 minutos grabando y después me di cuenta que no le di nunca grabar hola chicas cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un video de preguntas y respuestas ya que hace mucho mucho tiempo les pregunté por gracias